Este es el nuevo estilo Fuleteo Fuleteo Urbe Colectivo Fasión Los Reyes en Fuleteo Ella mira como es que suena el Bukutu, botan las mujeres lo que quieren es Rakatá Para el ritmo, para el ritmo Fuleteo Bien, me pongo una canción nueva y dice Fuleteo 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 Gracias por ver el video.